Así fue el aniversario de Radio con Voz, con grandes invitados que celebraron con nosotros estos ocho años. Una radio que te informa, una radio que a veces te hace esa pregunta difícil. Para mí es un medio de comunicación potente. Me acompañan habitualmente, así que consumo Radio con Voz, escucho. Y me parece que tiene una postura más que interesante, tratando justamente de siempre reflejar la realidad y de ponerle una amplitud de miradas y de voces que hacen más que interesante este medio. Radio con Voz muestra la capacidad de mostrar ideas distintas, valentía, mucha honestidad en sus periodistas. Parece que es una linda radio y que va a durar mucho. Así que estamos festejando los primeros ocho años, ¿no? Han logrado consolidarse como un espacio de pluralidad, de diversidad de voces, de pensamiento, de reflexión, que nos hacen reflexionar, que nos hacen dudar, que nos hacen revisar nuestras propias posiciones. Yo celebro estos ocho años de la radio como proyecto y ojalá que tengan vida por mucho tiempo. Me gusta la programación, me entretiene, me informa, me divierte todas las mañanas, me encanta estar acá. Una radio plural, muy linda, la que me siento muy cómodo. Estoy ahí con mi columna todos los jueves y con Reinaldo. Feliz cumpleaños y después que para mí es un placer, quiero mucho esta radio. Me parece que esta radio es como ese tipo de espacios que hay que cuidarlos y alimentarlos y disfrutarlos, porque no siempre se da que sea una pasión tan grande por el periodismo. Muchas felicidades para todo el elenco de Radio con Voz, excelentes periodistas, excelentes programas. Una radio que escucho todo el día y me encanta la oferta que tienen y la visión y la pluralidad que hay dentro de la radio. Felices ocho años a Radio con Voz. Es fundamental que tengamos medios que nos puedan contar qué es lo que está pasando, diferentes voces y esta radio en particular vino a ocupar un lugar que estaba vacante. Así que felicitaciones por estos ocho años y vamos por muchísimo más. Ocho años de una radio como esta, independiente, que todo el mundo, he visto crecer el proceso desde el inicio y la verdad para los que nos acercamos mucho al periodismo, que haya una radio que se mantiene tanto tiempo con alto nivel de audiencia y de calidad es una alegría. Es un gran puente de comunicación y de información precisa para mí. Y amo Radio con Voz, la escucho todas las mañanas y durante todo el día la tengo clavada ahí, así que quería venir. Es muy importante para la Argentina y para los oyentes que tengan una radio que tenga una mente abierta, que tenga un pensamiento lateral y que dé espacio para un debate de buena fe. Una noche espectacular, fui invitada por Carlos Gorosito, que es un grande y bueno, queremos compartir esta noche con una felicidad total para todos ustedes. Que los felicito por ocho años y ojalá sean muchos más. Un orgullo para la radio argentina, un día muy emocionante y muy lindo todo, la verdad que los felicito a los dos. Les deseo lo mejor, es un gran grupo de profesionales que están haciendo una gran labor y nos acompañan todos los días. Me parece que tiene una programación excelente, nos da la oportunidad a los que nos dedicamos a esto de estar todo el día en contacto con un público que realmente ha estado cautivado por el formato que han armado en la radio.